¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quieren que les entretenga a Juana o quieren que maten a los de atrás? A la Juana. Juana, este... ¿Qué será? Pues puedes ir por los de atrás, puedes matar a Chromie. Sí, tanto a Chromie como a Ling Ming las mató rápido. Como a Ling Ming. Estaba yendo que Chromie tiene un porcentaje de ganas medio mierda. Creo que es como 30%. No, 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 no. Sí, yo no entiendo por qué, sí, siempre que... Pero, güey, si te metes en el rango y caminas de arriba a abajo, no hay, así, en zigzag, no hay ni una sola forma en que te atiene, güey. Ni una, sí, ni una forma de atinarle a alguien. Entonces, si caminas un poco ya, si lo anticipas un poco su ataque ya no puede ser... Pero cuando está la bola de los madrazos, de repente así nomás ves como cae algo. Sí, es que ese es el pedo, los tienes que atacar sin que te vean. Si se dan cuenta de que... Es que para eso sirve el rango, como para atacar sin que te vean, güey. Vamos, dos especialistas aquí. Sí, está bien. No, no, hagan mierda arriba. Sí. Oigan, entonces arriba y en medio, ¿ayuden? Yo también. Y nada más el de abajo. Oye, nada más avisa si tratan de entregar para que te ayudemos. Sí, si hay dos, ya aquí se va a caer a alguien. Ah, ya viene la Morales. ¿Hay alguien ahí, ya viste? Parece, no, sí hay dos arriba. Asmood and... Asmood Dunk. Ahí está. Y la Lili llegó. Bueno. Si no quiero dejar... Un mensaje le digo, ya estamos abajo. Un mensaje le digo, no, 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 no. No, 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 no. Uh, se salvó. Desgraciad. La dejaron ir con una advertencia como siempre. Sí, yo siempre me dejo ir así nada más con una... Ah, desgraciad, cromita. Esas tracer, creo. Fuera, fuera, fuera. No, tracer, si se te escapa con todos. No, 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 no. Vas a agarrar, ¿no? Eso, dan puros mentiras. ¿Y tú? Ese momento yo no andaba ahí. Oh, como una suerte. Esan... ¿Cómo están? ¿Quieren ayuda? Top, si quieren ayuda la pueden pedir, eh. No, todavía no. No se sientan... Este... Presionados. A ser chicos cool. No quiero ser chicos cool. Quiero ser kill. ¿Dónde te cromé? ¿Dónde estás? Ah, ¿verdad, cromé? Ah, ¿verdad, cromé? Ah, qué asmo then. Ah, cómo dan, amigos. Bien. Ah, cómo dan. ¿Dónde vas? Casi lo mato. Ah, casi. Si nos hubiera ayudado... No sé quién. Ah, cómo se da ahí está el cromé. ¿Cómo van, cromé? Bien. Muy bien. Ah, gracias, tico. Aguas, eh. Aguas, eh. Lleva disparar. Me aviste. Pero debajo va... ¡Cromé! Ya está. Ah, ja, 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 ja. Bueno. ¿Cómo vas? Aguas, eh, cromé. Y ahí va a molestarlos. Oh, se me fue. Me rompen mis cosas. No. Ok. Bueno, buena. Buena, Det. Fueron con poquito vida. Bueno. Fueron. Muy bien, amigos. Talento primero, amigos. Talento talentoso. Ay, maldita cromé. Otra vez se me escapó. Sí, 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 sí. Vete, vete. Sí, sí, adelante, adelante. Aguas, eh. Va a inventar su pose. ¿Viste? Eso, brother. Aguas. Ya cayó, por fin. Bien. Ya era hora. Vamos, yo tengo para matar a Juan Natali. Ya casi, ya casi cae. Uno más. Eso. Buena, chico. Aguas, eh. Párate del otro lado. Párate del otro lado nada más. Yo voy por ella. Como, Lickman. Ah. Ya no tengo nada más. Así que tengo que ir a regresar. No los dejen entregar nada más. De seguro ya tienen. Sí. Tienen 10, 12. Voy a ahorrar campo. Para mientras. Sí, sí. A ver la tuya. Muy bien. Ya nivel 10. Perfecto. Vamos por ella. Yo tengo un buen de cutá. ¿Qué me pones eso? Moralian me acaba de poner el Steam. Steam, va. Güey, tú eres el más adecuado para cargar el Steam. Yo no sé. Aguas, eh. Me subí a entregar. Sí, muy bien. Eh, me dejaron de entregar. Qué chido. Sí vinieron, pero dijeron, nah. Nada para acabar. Pobre güey. Aguas, eh. ¿Alguien quiere entregar oro o qué? Arriba, va. Eh, vamos, vamos. Cromi, muere, Cromi. Oh, fuck. O sea, la manora. Muy bien. Casi dead, casi. Se me escapo. Buen por mana, amigos. Ok. Mira, se cae del campo, ya va. Muy bien. ¿Cómo estás arriba, brother? ¿Quieres ayuda? Sí, una ayuda. Ahorita no me ven de igual. Ok, ahora es chingar a ese güey. Y huyo. ¿Puedo ir a usarme? Para que no me vayan a matar. Sí. Y aquí, cuida. No me vengas a curar, me huyeron. Hasta Cromi y Leminga, ¿eh? Ahora sí, cuéntame a mí, cuéntame a mí, Morales. Eso, pinche Morales, güey. Muy lenta. Solo tenías que curarme del 10% al 100, güey. Qué poca fecha. Ah, qué mala moral. Sí, la verdad. Déjame, le doy doble ping encima para que sepa que estoy enojado. Ah, güey, sí quieren entregar arriba. Sí, ya vi. Sí, bueno, no, más bien los otros, que el Garland está defendiendo solo top. Ah, no lo defendió, déjenlo en paz. ¿Cómo no? Ahí estoy. Pero mira, ya entregó sus 22 esta... Lili. Bueno, hice lo que pude. Cuando llegué a golpearle, ya lo había entregado. No, 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 no. Nivel matador. Matador, matador. Deberíamos defender en medio, que es donde está más. Casi. Buen intento, buen intento. Oh, no, estoy un poco más lento de lo común. No, ouch. ¿Qué pasó? ¿Están abajo peleando? Muy bien. Ah, está en medio. Voy a ir arriba porque Asmodunk está ahí arriba. Ok. Exactamente, brother. Ya tengo escudo en tu magia. Bien. Os mudan. Os mudan. Ay. Buena, de... Cientos. ¿Out? ¿Rompiste tú? Ah, muy bien. Qué chido. Ya se acabaron sus monstruitos. En medio, en medio. Vamos a hacerles un gank en medio. Ok. Chromie, ven para acá, Chromie. Ahí está. Oh. No, no te agarre, Chromie. No, no te agarre. Orale, muérete. Ah, rayos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Yo ya zoneé a Link Mink. Muy bien, tenemos en medio. Pero ves, Link Mink, ¿dónde estás? ¿Sabes quién es una muy buena? Nada. Este, una... ¿Una qué? Oye. Bueno, entretengo. Voy a... One, two, three, two, three. Voy a agarrar. Ok. Cuidado en medio, Chromie. Ahí estás. Ah, de mí. Fuera, Link. Fuera, fuera. Sí, la... La corriste muy bien. Sí. Cuidado. Porque vienen acá. Oye, tienen un buen de gemas, ¿eh? No los dejen entregar. Yo también. ¿Ves que quieren entregar? Tengo 30. Ah, yo tengo... Yo me entregaba a mí, güey. ¿Dónde están? Plink. ¿Dónde están? Colapsa en medio. ¿Dónde están? Aguas, ¿eh? Van para todo. Se murió Liming. Ok, ok. Fuera, fuera. 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 ¡Uy! Quiere bajar morelos. Bueno, bajo, bajo. Escapo. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. No... ¡Buena! Fuera. Fuera. Exactamente. Fuera, fuera. Sí. Oigan, ¿dónde están, amigos? Lo estaba definiendo a Death. Lo estaba definiendo a Death. Lo estaba viviendo. No manches, se están empujando abajo. Los dos. Ya vi. Y con más... Bueno, más bien Morales, ¿eh? Son dos contra dos. Son dos contra dos. Aquí están. Cuidado abajo. Cuidado abajo. Ya está Chromie. Y creo que también bajo está Liming. Ya están llegando los otros, ¿eh? Deben de escapar. Ya están llegando los... Sin no fuerzas. Ahora sí, se lo charge Liming. No más Blinks para ti. Cuidado, ¿eh? Apóyame mejor en medio a Garland. Vida, vida, man. Vida, 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 vida. Toma una boca. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Nada, rompí la pinche puerta. ¡Fueran! ¡Enemigos de la República! ¡Sálvate, Swift! ¡Sálvate! ¡Eso! No, rompí la puerta. Eso fue lo importante, ¿no? Ah, no vino a tiempo. Oye, deberías de entregar, Garland. Tienes 30 monedas. 23. Deberíamos de entregar. Sí. Tenemos 64 en total. Si pueden esperar un poquito. Cuidado, Vax. A las mercenarias. Sí, dale, dale. Aquí está este brother encima. Ya, dale, dale. Ya voy, Morales. Ya voy, tranquilo. Ya, ya le diste, ya le diste. Ya. Yo creí que él... Presionamos top. Yo lo estoy viendo ellos abajo. Sí. Creo que vi redback esta morena. No sé, se le acabó el mana o algo. No sé, todos se fueron. Eh, cuidado. Cuidado, Vax. No estamos nuestros dos. Ahí están los malos. Yo veo uno abajo. Veo uno abajo, veo uno en medio. Uno abajo, uno en medio. Vamos a juntarnos en medio, güey. Aquí solo estamos nosotros. Sí. Ahora sí. Sí, Kroni. Eres muy bueno. Sí, sí, Kroni. Déjate lanzo unos... Unos... Síguen ahí los tarados. Unos Zergs. Míralos. ¿Eh, sí? Nah. ¿Vienes atrás, Lily? ¿Lily? ¿Viene atrás? Ok. Sí, sí. No, no. Ya te muero. Ah, sí, ya la separaron. Ya la separaron. Muy bien. ¡Órale! Se separó solita. Oh, no me puede atraer a nadie. ¿Cómo están, amigos? ¡Démosle duro! ¡Démosle duro! ¡A esos! ¡Ay! ¡Démosle duro! Y el tiempo otra vez. ¡Auch! 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 ¡A eso! ¿Cómo van, amigos? ¡Déenle duro! ¡Déenle duro! ¡Eso! ¡Órale! ¡Ya lo sé! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Oh, vamos! ¡Vamos! ¡Lily está muerta! ¡Lily, está muerta! ¡Lily, puerta! ¡Ya! Bueno, me hago para acá. Mira, para arriba. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dónde vas, dónde vas, dónde vas! ¡Dónde vas, dónde vas! ¡No, no está muerta! ¡Estuvo buena! No, no hay muchos muertos, así que no sé si... ¡No! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero el su healer está muerto! ¡Güey! ¡Cómo costó matar al panda, güey! Te espero que yo, cada vez que le daba, el sobrepanda. ¡Ups! ¡Lipsy Daisy! ¡Me están entregando! Está bien. Tienes suficiente para entregar, pero... ¡Sí! Mira, ya nos vieron. ¡Vamos, vay, vay, vay! ¡Vamos, vay, vay! ¿Vamos, vamos a pelearlos en medio? Ajá. ¿O seguimos el boss? Podemos seguir el boss también. Podemos seguir el boss, yo creo que sigamos el boss, ¿no? ¡Vamos a hacer el boss! ¡Vamos, sigamos el boss, porque si no... Sí, se lo van a echar de cura. Aquí voy yo. Exactamente, muy bien, Dett. ¡Ya! Uno menos. Si al emig se le separa, hostia. Ah, si es que Morales fue por agua. Y después se fue a empujar, bot. Aguas, 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 aguas. Casi, ya se acabó, ya se acabó, amigos. Pero tenemos niveles 20. Nos vamos a empujar en medio. Abajo es donde queda todavía su... Su SM. Fortaleza. Ah, sí. Es que tenemos... Catapults. Catapults. ¿Vean abajo por el campamento? Sí. Ya tratemos de estar juntos. Sí, pelea. Y aparte porque sí. Ya te vieron que vas abajo. Sí. Vamos, dale, dale. Vienen ahí en... ¿Ahí vienen? Ahí vienen. Los vi pasando por el medio. Ok, ok, muy bien. Por lo menos van a entregar. ¿Quieren que vaya por ellos? Tienen 51. Tienen 36. Uh, no, 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 no. No, 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 no. Que vamos, amigos, sigamos peleando los que den allá atrás. Me mataron y los atrapé. Ah, perdón, buena. No, no hay topes en nada. Boom. Boom. Eso. Eso, a ver, es que muere la panda, ojalá. ¿Muere la panda? No, muere. Eso. ¡Gena! Slimming. Muere también. Ya ganemos, ¿no? Sí, sigan a los Winions esos y ahí con eso ganan. Y ya se gastó Zunic o Engage a este morro. Ajá. ¡Ay, güey, sigue viva esa! La Chrome sigue viva y la Juana. Allá voy, allá voy. Oh. Eh, voy por los otros campamentos. No, 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 vente. Ya vas a dar, güey. Sí, ataquen, ataquen. Nivel 21. No, ya, el futuro es el ahora. ¿Qué? Venle todos, todos al core, todos al core. Sí, todos al core, al core, al core, al core. ¡Ah! Déjame ir las modan. No, será. Al core, al core. Sí, brothers. Ah, sí. El... Swill se encarga de entretener a todos los más al core. Sí, yo los entretengo, ustedes al core. Ahí, ahí, ahí. Nice. Eso. Muy bien, amigos. Fue una super victoria. Sí, nunca tuvieron oportunidad, fíjate. Arrasado. Oye, tico, espero que la hayas grabado. Les marcamos en oro. Sí, sí, sí. Eso es la verdad. En proce, la vamos a... Y decir que toda la noche fue así. Toda la noche fue así. Sí, eso no, mire. Gracias. Gracias.